Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla, si tenéis a Tauro, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, una persona que amáis muchísimo de dinero, abundancia, riqueza, para desbloquear caminos, puede ser cualquier cosa, entonces me escribiréis a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe y nos ayuda a alcanzar todas aquellas metas que deseamos. Voy a comenzar tu lectura, Tauro, tengo cuatro barajas, este precioso oráculo, que también vamos a saber al final cuánta información nos va a dar sobre ti y tu persona, lo que estás esperando en el amor, y aunque yo esté preguntando para esta semana de septiembre, próximos tres meses, quiero deciros que las lecturas siempre son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, esta hermosa baraja que está basada en los sueños, el subconsciente y la luna. Creed lo que estáis imaginando, vosotros representáis al Papa, un guía espiritual y también estos ciclos lunares. Muy hermosa vuestra carta aquí, en esta baraja. Cuento con mi oráculo de mensajes, 110 cartas, para saber lo que piensa esa persona de ti, qué pensó la última vez que te vio, Tauro, qué quisiera decirte dentro de su corazón, palabra por palabra, y también qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, que está basada en el tarot, os la enseño, algunos no la conoceréis todavía. Y tiene muchísima información, pero no solamente en el amor. Si estás esperando algo material, puede ser dinero, un cambio de trabajo, las cartas también nos lo van a decir. Y lo primero que voy a hacer ahora, Tauro, es sacar unas iniciales en el amor. Tauro, Tauro en el amor, Tauro en el amor, Tauro en el amor. Y hay dos que han saltado por sí solas, que son la B y la O. Y, la F, la G, la R, la M, la H y tengo la A. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o con los de vuestra persona especial. Yo siento que esta persona quiere decir algo. Tengo aquí una serie de iniciales, que es lo que estoy percibiendo, amigos. Algo, muchos secretos puede guardar esta persona. Y también, Tauro, voy a sacaros hoy también una cifra. Como veis, aquí están los números del 0 al 9. Y yo voy a mezclarlos y sacaros para vosotros un número que puede ser especial. Una fecha de cumpleaños, un aniversario. Veamos, Tauro, cuál es para vosotros. Y tengo aquí el número 2. Puede que también estéis viendo el 2-2-2-2, porque esto me anuncia mucha estabilidad y unión de parejas, amigos. Decídmelo, si estáis viendo esta secuencia numérica o el 2 es importante para vosotros. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, like, suscripciones, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas y quiero hacerlas también generales, por tanto amor y cariño que compartís también con otros que llegan a nuestro canal. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas maravillosas. Voy a deciros algo más. El tarot, mi baraja, no están aquí para decirnos que no podemos conseguir la unión con quien deseamos ser felices en una pareja o algo material, muy al contrario, podemos conseguir nuestros sueños. El tarot es una guía, nos establece una especie de mapa para que podamos seguir esas coordenadas y llegar a nuestro destino. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando y también algún sueño material. Comenzamos, Tauro, y voy a preguntar qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Y hay una carta que ha saltado muy rápida para vosotros dos. Quinta dimensión, Tauro. Sois terrenales y a pesar de ello podéis tener otros signos en vuestra carta que os ayuden a conectaros mucho con vuestra intuición y vuestra alma. Una pareja que está unida, aunque podáis estar separados físicamente en este momento, tu persona te siente tanto como tú a él o a ella. Aquí hay telepatía, amor incondicional. Es un espacio, amigos, que podemos conseguirlo a través de los sueños o de la meditación. El alma siente así, se une a su otra alma que sois vosotros, donde no hay ego, ni ambiciones, ni nada material que nos detenga. Ahora, sentimos bajo las estrellas como hace tu persona, que está sintiéndote muy cerca. Tauro, ¿lo crees? Os he dicho al principio que esa carta del Papa aquí, en esta baraja, era muy espiritual. Hay varias figuras que están dándose la mano y mirando hacia el cielo, las estrellas, con todos los ciclos lunares y también hablándome de magia, porque aquí está la triple luna de Écate, si la conocéis. Tu persona está aquí. Lo que sentís es real. ¿Cuántas veces os habéis preguntado? ¿Me puede estar sucediendo a mí? ¿Puedo tener sueños con esta persona? ¿Existe la quinta dimensión? Por supuesto que sí. Y si habéis llegado hasta la Tierra, es para reencontraros. Creed en vuestros sueños, en los que veis también cuando es por la noche y en todas esas sensaciones, percepciones, en vuestras habilidades psíquicas. Una persona que está muy conectada contigo. Tauro. Veamos qué más. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Y veamos, amigos, reunidos. Quinta dimensión. La primera carta hablaba de las estrellas, de los sueños cumplidos en la Tierra. Una pareja junta. Y aquí estáis vosotros dos. ¿Cuántas veces habéis deseado estar entre sus brazos, que esta persona os besase, que realizara un viaje o vosotros también? Aquí hay maletas. Dos personas que se encuentran en la puerta entrada de un aeropuerto. Podría ser también de un puerto o de otro sitio. Si estáis separados, si tenéis una relación a distancia, si ha habido separaciones entre vosotros dos, porque tengo esta carta hablándome de la quinta dimensión, y aquí es el mundo material. Vais a encontraros de nuevo una persona que sí te echa de menos, que le encantaría agarrarte por la cintura y sentir tu corazón. Y si estáis viviendo en un mismo lugar, podréis hacer algún tipo de aventura o viaje. Reunidos después de hace bastante tiempo. Tauro, es necesario que confíes en los mensajes que estás recibiendo ahora, desde las estrellas y el más allá. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tengo aquí, amigos, lo que ha sucedido es que he saltado este as de copas. Veía muchísimo amor entre vosotros. Los primeros signos de vuestra tirada son cáncer, pistis y escorpio. Estoy aquí desde hace tiempo, aunque tú no me puedas ver, amor mío, pero quiero llegar a este mundo plano físico, material, abrazarte de nuevo. Hace mucho tiempo que estuvimos juntos, no solamente en esta quinta dimensión que está sucediendo en este mismo momento, sino también en las vidas pasadas. Quiero venir, salir desde el agua, entregarte todo mi amor y fundar este corazón que sea nuestro entre nosotros dos. As de copas me está hablando de una reconciliación, un comienzo y yo estoy sintiendo estas energías tan bonitas y crecientes entre vosotros dos. Hay una persona que sí te ama, Tauro, muchísimo, con toda su alma también y que quiere venir a expresarte sus sentimientos, a que reconduzcáis vuestra vida. Si alguna vez os separasteis, esta persona también te dirá que ha tenido sueños contigo y ha estado muy conectada. Puede ser que esté muy lejos en otro país y eso no va a importar. As de copas aquí, tercera carta, el 3, que es un número fantástico porque me está hablando también de la buena suerte asociada a Júpiter y el 3 está en Viná, la sefirá donde está la emperatriz, los nacimientos y reconstrucción de relaciones, todo lo que podemos parir en esta vida. Vengo a por ti, amor mío, te amo y soy capaz de sacar todo mi corazón y que esté aquí, en este océano infinito. Hermosísimo. Amigos, si esperabais que esta persona regresase. Todos los signos de agua, puede que tengáis algún signo de agua en vuestra carta o vuestra persona también sea, cáncer, piscis o escorpio. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana tengo aquí dos cartas que han saltado. Noche oscura, amigos míos. Vengo con la verdad, as de espadas. También hay sufrimiento, dolor, lágrimas, los dos, porque la carta, las iniciales, me hablan de parejas. Ambos os habéis sentido así, con muchos bloqueos. Ha podido haber ghosting, desavenencias entre vosotros, aislamientos, oscuridad, rechazos. Esa es la noche oscura, amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, tengo aquí, ha tirado hasta la tarjeta. Te siento desde mi alma, pero también desde mi corazón. Chakra del corazón. Y vais a hacer meditaciones para alcanzarlo, amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana tengo aquí Chakra Raíz, una persona que siente, además, mucha lujuria por ti. Vais a trabajar mucho haciendo estas meditaciones. Son cartas que os aconsejan que vais a uniros más, no solamente con vuestra persona, sino también con la tierra, la naturaleza y con vosotros mismos, para abrir todos vuestros chakras, las energías de vuestro cuerpo. Vamos a ver qué tenemos en la base de la baraja. Tauro, la luna, bendiciones, dolor. Tengo este siete de bastos también, Leo. Ha habido muchos obstáculos que batir y que retar, amigos míos. También mucho dolor ante vuestra separación. Yo ya tenía la noche oscura, yo os voy a decir, porque tengo la luna. La luna, Neptuno, Piscis, alguien que no ha podido dormir. Teniendo pesadillas, como si se encontrase también nueve de espadas. Estoy confuso, no logro llegar hasta el final de mi camino. En esta carta es muy bonita porque aparece la alta sacerdotisa como si fuera un lobo. ¿Os gustan los lobos o los perros? También están aquí. Una persona que tiene que estar guiada continuamente, porque si no, puede perderse en este camino. Cree que está solo, que no puede volver ni siquiera a amar. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tengo que alcanzar? Es lo que piensa tu persona. Puede que alguna vez, Tauro, tú también te hayas sentido así. En esta confusión de la luna, como una especie de espejismo, teniendo tus propias pesadillas y miedos, detrás, delante de la carta de la luna, está el sol. Porque no siempre vamos a quedarnos dentro de esta noche oscura permanentemente. Y sin embargo, la luna, como en esta carta, que yo abría esta tirada, veis los ciclos de la luna. La luna es muy poderosa, creciente, energía femenina. También se utiliza en la magia. Debéis utilizar algún ritual o encender una vela, pedirle a alguien, que puede ser un ángel, que vosotros deseéis, y encended esta luna, encended la vela a la luz de la luna. Y si podéis dejarla en el aire libre, en vuestro balcón. Una vela que sea blanca. Porque también os ayudará a guiaros dentro de este camino y a vuestra persona. La carta de la luna, cuántas veces esta persona os dijo que no, y que no estaba segura de poder estar en unión. No confiaba ni en él mismo. Es un viaje, el de la luna, a veces con muchas inquietudes, opresión, y también de sentirse muy mal, angustiado. Es así como se ha sentido tu persona. Casi solo y muy desvalido. Y sin embargo, tengo aquí el 3 de bastos, hablándome de las bendiciones. 3 de bastos, Aries. Llego hasta ti, amor. Tenía la carta de las de copas. Agua de nuevo en esta carta. Puede ser un río o el mar, pero alguien va a llegar hasta ti. Tauro, y vas a tener paciencia y mucha perseverancia, porque tus bastos, tus ilusiones, tu fuerza, tu coraje, tu intuición, tu creación, están muy plantados en tierra. Y no va a haber nadie que te pueda retar. Porque también, en ese 3 de bastos, se encuentra al lado un 7 de bastos, que me está hablando de Leo. Superación de obstáculos. Si habéis tenido alejamiento de esta persona, si alguien se involucró también, o creíais que no era posible, vosotros mismos también habéis estado muy amparados y prisioneros del miedo. Y tu persona también. Vais a dejar que se libere. Los bastos representan, como os he dicho tantas veces, la intuición. Creed en ella. Y en esa carta de la luna, para mí, no hay carta positiva ni negativa. La luna también es positiva, porque nos ayuda a hacer un camino. El de subconsciente hasta el inconsciente colectivo. Atravesando murallas y llegando hasta otros portales de la vida. Muchas bendiciones, reconciliaciones, mucha fuerza vais a sacar de vuestro interior también, con este siete de bastos y consiguiendo la victoria que está en la sefira de Nechad. Número siete. Dolor, muchas lágrimas, la luna, diez espadas, noche oscura. Alguien que os pudo mentir, engañar, que no estaba seguro de sus sentimientos. Y en algún momento os dejo aquí. También tirados en el agua, con diez espadas clavadas. Y dijisteis, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me has hecho esto? No me lo merezco. Una persona que tiene que venir a pedir perdón, amigos. Y que también ha pasado su noche oscura, pero no simplemente por haberte dejado, sino todo lo que le ha perseguido en la vida. Su situación ha sido en algunos momentos muy desesperada con la carta de la luna. Se ha angustiado muchísimo este diez espadas y lo que te hizo también le ha dolido. Tenéis que levantaros, amigos. El diez espadas es una carta de renacimiento. Me está hablando de Géminis. Confiad en el aire, en vuestras ideas, pero pensamientos más positivos. Aquí hay un reloj, ¿veis qué hermoso? Porque está hablándome de todos los signos del Zodíaco. Es hora de que creáis en vuestros sueños y en el agua que aparecen en muchísimas cartas. Y voy a poner aquí, en el diez espadas, Géminis. Tocasteis fondo en esta relación y también, estoy sintiendo el siete de bastos que está al lado, que fueron también otras circunstancias que os llevaron hasta aquí. Y decidisteis cambiar el rumbo de vuestra vida. Levantaos. Noche oscura. Siento lo que te hice. Tu persona y tú os encontrasteis en algún momento en esta noche oscura, que pueden ser meses o más de un año. En cada persona pueden ser diferentes tiempos. ¿Veis cómo yo quise expresar cómo estaba esta chica aquí, que se siente tan vulnerable, sin nada, intenta abrir caminos, pero la luz está al otro lado. Es como la luna. Podemos llegar hasta el sol, amigos. Número dieciocho, la luna, diecinueve, el sol. Falta muy poco tiempo para que esto cambie. Aquí ha habido separación, lágrimas y mucha frustración. Y tu persona también ha sufrido. Voy a poner aquí, en el tres de bastos, Aries. Vengo con la verdad, porque tengo unas espadas. Hablándome de todos los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Sé que en un pasado quería estar contigo y me sentía muy bien a tu lado. Y sin embargo, tomé decisiones y errores que ahora yo también tengo que rectificar y que pesan sobre mí, amor. Pero voy a ser capaz de venir con la verdad de una vez por todas. Necesito liberarme. Es una persona que con el diez espadas, la luna, noche oscura, siento que ha de liberarse también de sus propias cargas y que hay otros muchos problemas que podrían estar rodeándole y que quiere compartir contigo. Haz de espadas un nuevo renacimiento para vosotros dos. El chakra raíz y el chakra del corazón. Te siento, amor, a través de tu corazón, como esta carta. ¿Veis? No llevas nada. Quiero que hagáis estas meditaciones. Os agarréis a los árboles, la tierra, las plantas, las flores, puede que os gusten y las tenéis en vuestra casa. Salgáis alrededor, que piséis tierra firme y que sintáis que el chakra del corazón no solamente está abierto para una persona, sino también para todo lo que hay alrededor. Amad también a vuestros animales, a vuestros familiares, a la naturaleza, amigos, como esta agua que está presente en todas estas cartas. Chakra raíz, te siento, te quiero, te admiro. Me encantaría estar a tu lado y hacer el amor contigo. Hay una serpiente, la energía kundalini. Vais a hacer estas meditaciones para elevar o abrir todos los chakras desde la energía kundalini, también el chakra del corazón y puede que para vosotros esto simbolice algo muy importante. Un tatuaje. ¿Quiénes de vosotros tenéis tatuajes? O puede ser una serpiente. Las serpientes me hablan otra vez de nuevo de renacer, amigos, como la carta del 10 de espadas. Salir de la oscuridad. Bien, y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere decirte esta persona. Porque yo siento, y lo que vosotros veis aquí, es mucho dolor. Pero podemos volver a empezar. El dolor sana, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro desde su corazón? Y que no se atrevió a decirte, Tauro. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro desde su corazón? ¿Qué quiere decirle? Y tengo aquí dos cartas que han saltado. Puede que haya otra persona dentro de la relación. Y siento que para vosotros necesito sacar una carta más. Alguien que también se sincroniza contigo, escuchando música, viendo películas. Ve tu nombre. Por muchas partes. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? Y tengo también recuerdos. Está muy anclado en esa nostalgia. Palpitación en la base de la baraja. As de bastos. Ego. Siguete de bastos. Vuelve a repetirse. Son las mismas energías, amigos. Algunas personas no quieren que esté contigo. Puede haber un rival, una triangulación, pero creo que puedo arreglarlo. Vais a superarlo. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, porque aquí veo pareja kármica y también puede ser una pareja para vosotros. Me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida. Voy a poner en la carta de la luna, amigos. Piscis. Para que lo recordéis, por si acaso alguno de vosotros lo tiene también. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti. No escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Como si estuviera en esa quinta dimensión. Como si caminara por la calle, estuviera en su trabajo y de repente separas el tiempo. Y escucha tu nombre. Estoy entre tus recuerdos. Siempre. Y te siento a través de mi corazón. Muy hermosa declaración. Sexualidad. As de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Ya teníamos el chakra raíz. Chakra raíz está vinculado a nuestros instintos más primarios. Nuestra sensualidad. Reproducción también. Si no estáis teniendo relaciones, os aconsejo que hagáis algo creativo. Con el as de copas, los bastos que tengo aquí presentes también. Podéis ser muy artísticos. Regar también la tierra y vuestra propia mente para crear. Puede ser un dibujo, un libro, escribir poesía, un diseño. Hacedlo. Os ayudará muchísimo. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste. Incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Esta persona os bloqueó o rechazó alguna vez. Ego. Sé que podría llamarte y tú me responderías. Pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Cinco de bastos, Leo. Y además hay más personas que podrían luchar para estar contigo, Tauro. Más pretendientes. Voy a poner aquí a Leo. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Quinta dimensión de nuevo. Se sincroniza lo que esta persona siente contigo. Y aunque no entienda de la quinta dimensión, se siente arrastrado hacia ella. Y también quiere deciros... Pareja kármica. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. Hubo una tercera persona, Tauro. Y voy a poner aquí todos los signos de fuego en este as de bastos. Alguien que pudo romper vuestra relación o entrometerse. Porque aquí hay rivales, amigos. Y otras personas que desearían también estar teniendo una relación con vosotros. No solamente esta persona. Podéis tener más oportunidades. Tenéis un as de copas aquí. Voy a sacar el tarot para ver qué más nos dice. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Tauro. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Tauro. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Tauro. Y tengo aquí una carta que ha saltado el sol. Tauro, 78 cartas en el tarot. Tengo el hombre colgado. Sí que me está hablando de tiempos de separación y sacrificios que tu persona debe hacer. Os decía que esta persona no solamente se siente mal por haber estado o rechazado, sino que tiene una serie de conflictos a su alrededor, muchas trabas que va a superar con el 7 de bastos, pero que están ahí, que él mismo debe de tomar decisiones con el hombre colgado. Y también la luna está presente. Tengo un 10 de copas, paje de copas, amigos. El carro número 7, arcano mayor, me está hablando de cáncer. Parece como si fuera un hámster, amigos. ¿Tenéis alguno de ellos? ¿Os gustan? Y hay una chica que está montada y este hámster es muchísimo más grande que ella. Quiero ir corriendo hacia ti. Y mis ojos también están en ti. Un ojo que es rojo. Va directamente el carro. Si estáis en países diferentes o alejados, esta persona se va a poner en movimiento. La reina de copas, que es cáncer. Tengo una copa para ti, llena de sentimientos y amor. Hay un perrito que está aquí. Es un coli, amigos. Y muchos recuerdos que están a mi alrededor. Podéis ser madre, querer tener niños, tenéis una energía muy maternal. La reina de copas es la vidente. Recoge toda su información de los sueños, la visión, es el mar. Quiero que sonríáis como hacen estas botellas. Tienen unos smiles. Y ella está feliz, muy contenta, coronada entre el mar. Creed en vuestros sueños. La luna tiene también mucha influencia en esta tirada. ¿Veis? Esta media luna también está presente. Y la magia también. Los pentáculos que os protegerán. Y hay unos gatitos. Aquí hay personas que o tenéis ya mucha familia o os encanta también tener animales. El paje de copas me está hablando de cáncer, piscis y escorpio. A veces me siento amor como una marioneta en tus manos. Tengo tanto amor para darte. Te hiró mi copa a este universo y de ella brota profundamente el agua, como si pudiese hacerse en este cosmos ríos infinitos de mi amor. Y a veces siento tristeza y una cierta apatía porque tengo miedo de confesarte que te amo y sé que alguna vez te hice daño. Paje de copas. Una persona que le cuesta hablar de lo que siente. Tengo aquí todos los signos de agua. Este hombre colgado que me está diciendo que tu persona sí está aislada, tomando sacrificios, pero porque él lo necesita y quiere. Hay otra luna que os está guiando, no solamente a él. ¿Veis esta figura? Busco mi iluminación, retarme a mí mismo, desprenderme de todo aquello que pueden ser personas, otra relación, las cosas que ya no necesito en esta vida. Y necesito hacerlo aisladamente porque yo tengo que tener la fuerza de conquistarme a mí mismo y de crear mi mundo. El hombre colgado que me está hablando de piscis. Voy a poner aquí los signos. Creo que ya no tengo más amigos. Cáncer en la reina de copas, muy maternal. El carro también es cáncer. Pie de copas. Amor. Brillo para ti en este cosmos infinito, con todas las constelaciones de los signos del Zodíaco. Sobre mí, con unos pendientes, yo he hecho copas para que caiga todo el amor sobre nosotros. Deseo estar aquí, que tú también me veas brillar en este hermoso arco iris. Quiero besarte, hablarte, estar contigo, que fundemos una familia. Puede ser que ya tengáis niños o deseéis tenerlos. Y estoy aquí esperándote. ¿No ves mis ojos llenos de felicidad por ti? Diez de copas, piscis. Quiero que tú y yo estemos juntos de nuevo. El sol es la carta que había saltado para vosotros. De 78 cartas, amigos. Reconciliación. Brillo. Amor. Arcano mayor número 19. Ha ocurrido algo en esta tirada, como en todas suele suceder, porque tenía la luna. Os lo he dicho. Arcano mayor número 18. Piscis. Después de la luna, de periodos de abatimiento, de estar nostálgico, a veces con mucha ansiedad, de no poder dormir, estar perdido, llega el sol, nos levantamos y no estamos solos. Os decía que en la carta de la luna tampoco lo estáis. Está en la alta sacerdotisa. Y mucha gente que está a vuestro alrededor, aunque no la veáis, porque está dentro de vuestros sueños. El sol resplandece para ti, amor mío. Te miro también. Tengo estas pestañas tan grandes para ti, porque me enciendes. Y todos estos rayos irradian toda tu habitación y nuestra relación. ¿Qué podríamos hacer nosotros dos juntos esto? Y para ti llegué a esta tierra para encumbrarte y elevarte hacia las estrellas. Reconciliaciones, amigos. Llegada de periodos muy prósperos. También puede ser dentro de lo material, económico, puede ser algún negocio, algo que intentéis hacer. El sol es la llave mágica para conseguir todos vuestros deseos. Va a brillar, y no solamente en el amor, sino en todo lo que estéis deseando. El sol, Leo. Ya he puesto todas las tarjetas de Leo. Y este signo se repite mucho en vuestra tirada. Tauro, el sol, qué hermoso. Tanta pureza que esta persona ahora sí quiere llegar para ti. Y con todos los éxitos y triunfos en la vida. Muy emocionante tirada, amigos míos. Ahora voy a sacar una carta de esta baraja para saber algo más. ¿Qué le espera a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? Y tengo aquí esta carta. El consultante, que podéis ser hombres, mujeres, en esta baraja hay una chica y un chico. Y sacaré otra carta porque quiero saber algo más. Ya saben las cartas que hablamos de vosotros. ¿Qué quiere decirle o qué le espera? Y tengo esta carta aquí. Ha habido muchos remordimientos. Ya os lo decía, amigos míos. El amor puede estar cerca. Hay sanación. Ha sido una relación que ha podido estar interrumpida. On, off, rechazo. Esta persona pudo volver, escribiros. Luego os bloqueó, desapareció ininterrumpidamente. Tengo a Zeus. Tengo aquí una mamá o una abuela. Que viene con un gatito. Aprecio muchos animales en esta baraja. A resguardaros, a cuidaros, a daros consejos. Mirad quién es vuestra mamá o vuestra abuela. O una persona alrededor que queráis mucho, que sea mujer. Porque os va a ayudar también a recomponeros y a que estéis felices. Y que podáis estar con esta persona. Es alguien que os puede dar grandes consejos. Y tenía aquí una carta que me está hablando de elevación espiritual, sanación. Haced las meditaciones, como os dicen las cartas. Elevaos a un nivel superior. Quinta dimensión. Las cartas se alinean. Como hacen siempre. Zeus. Llegada intempestiva. Como un relámpago. Porque lo vuestro fue un flechazo. Aquí está Zeus. También os está protegiendo. Hay muchos corazones. Y va a haber un reencuentro muy súbito con una persona que ya queréis. O con alguien nuevo. Porque yo sé que hablo para muchos y algunos me decís, Esther, yo quiero que aparezca otra persona. Puede ser. Aquí hay un corazón. Muchas flechas. Y hay que encaminarlas hacia este corazón. Tomar decisiones. Y yo siento que es más bien para tu persona con el hombre colgado. Tomar una decisión. Siento que es él o ella quien debe tomar o cambiar el rumbo de su vida. Que lo va a hacer. Remordimientos. Mucha pena. Alguien que como en la carta de la luna, el 10 de espadas, sabe lo que te hizo. Cuáles son sus circunstancias alrededor. Y que siente mucha pena y dolor. Está aquí en su habitación. Pero casi no puede mirar. Como veis, está apoyando su cabeza en el teclado. Mi cabeza está hecha un lío. Tengo tantos pensamientos y pueden ser muy negativos. Hay mucha culpa de esta persona por liberarse de todo lo que os hizo. Y amigos, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia en que os sentís identificados. Y qué desearíais que ocurriese. Creed en las cartas. Dejaos llevar por ellas. Aquí tenemos mucha influencia de la luna y el sol. Energías que son diferentes. Pero la luna sin el sol tampoco podría brillar. No hay carta positiva ni negativa. Os están alumbrando para que toméis decisiones vosotros también y cambiéis vuestra forma de vivir para que podáis estar en unión felices. Se puede. Gracias a todos. Os envío desde aquí mis bendiciones. Abrazos, besos. Os quiero mucho. Quiero que seáis felices en este mes de septiembre y en los próximos. Que disfrutéis del mundo. Llegáis las meditaciones como os he dicho. Gracias a todos de corazón. Nos veremos en la siguiente lectura. Y dejadme aquí en comentarios todo lo que queráis decirme. Si veis algún número, si ha sido el 2 o lo que queráis compartir. Gracias a todos. Activa la campanita. Gracias por los likes y todo lo que hacéis. Hasta la siguiente lectura, Tauro.